Hola chicos bienvenidos a que monitos review en esta ocasión vamos a revisar la figura de superman en su versión infected de la línea DC multiverse de McFarlane Toys esta figura al igual que otras piezas es collective build y nos incluye unas piezas para poder armar nuestra figura de merciless en este caso son ambas piernas el personaje de superman infected es algo interesante esto porque a pesar de que no tiene que ver nada con metal porque esta caja está marcada como dark knight metal no tiene que ver como tal pero si tiene que ver con el batman que ríe esto porque él intenta formar digamos su propia liga de la justicia infectada y superman es parte de sus planes para no espolearles esta historia vamos a proceder con la revisión del empaque que les parece por la parte del frente tenemos una ventana lo suficientemente grande para poder ver tanto la figura como las piezas collective build y detrás de ellas podemos ver que tiene la tarjeta y la base genérica que siempre nos incluye DC multiverse por la parte de arriba nos dice que tiene 22 puntos de articulación es de la marca McFarlane Toys de la línea DC multiverse y el personaje es superman en este caso nos dice que es el collective build 4d4 por un costado tenemos únicamente DC multiverse superman y McFarlane Toys por la parte trasera tenemos una ilustración de lo que es la tarjeta coleccionable que ya sabemos que nos incluye en todas las figuras de DC multiverse un pequeño esquema de cómo vienen repartidas las piezas collective build un esquema de cómo armarlo y finalmente una ilustración de nuestra figura de merciless ya armada del mismo modo tenemos la ilustración de las tarjetas de los demás componentes de la wave que incluyen piezas collective build más abajo tenemos lo que son las redes sociales de McFarlane Toys y eso sería prácticamente todo por un costado tenemos a superman the infected DC multiverse y más abajo McFarlane Toys eso sería prácticamente todo en cuanto al empaque que les parece si vamos con el interior del mismo bueno chicos en el interior del empaque nos encontramos con el ya clásico plástico transparente el cual va a proteger tanto la figura como los accesorios y las piezas collective build de nuestro merciless por la parte trasera nos encontramos con la tarjeta coleccionable y la base fijada con un plástico transparente del mismo modo en el ya clásico cartón con viñetas y portadas de cómics esto sería prácticamente todo en cuanto al interior de nuestro empaque que les parece si vamos con los accesorios en cuanto a los accesorios que incluyen nuestra figura de superman infected tenemos los primeros que vendrían siendo las piezas collective build que en este caso serían las piernas de nuestra figura de merciless vemos que están muy bien detalladas tienen ese tono metálico que brilla bastante vemos que incluso en la pintura tienen una especie de desgaste están muy bien esculpidas pero ya las veremos más a detalle una vez que armemos nuestra figura collective build los propios accesorios de la figura de superman son dos un cambio de manos vemos que estas manos están muy bien detalladas en un tono pálido que resalta bastante la figura ya que como es un superman infectado técnicamente es un superman que ríe este cambio de manos es el único accesorio que incluye nuestra propia figura fuera de eso tenemos la clásica base genérica de DC multiverse que sabemos que tiene el logo grabado de DC y este pequeño poste para poder fijar nuestra figura también tenemos la tarjeta coleccionable que en este caso es un superman infected que viene dentro de la propia historia de superman de batman superman de el número 2 en la parte trasera tenemos un pequeño cardex de la historia y tenemos también de donde salió esta pequeña viñeta eso sería prácticamente todo en cuanto a los accesorios que les parece si vamos con la propia figura en cuanto a la propia figura lo primero que podemos notar es que tiene un muy buen centro de equilibrio está posado prácticamente como viene dentro del empaque eso sí para poses con mayor dinamismo requeriremos apoyarnos de una base si acercamos la figura lo primero que podemos notar es que tiene un increíble detallado en el rostro resalta mucho lo que es la sonrisa ya que es un personaje infectado o en este caso un superman que ríe del mismo modo podemos ver que en el contorno de sus ojos tiene una especie de grietas y lo que es el tono de su piel se ve mucho más pálido que un superman común y corriente del mismo modo podemos ver que los colores que usan en su vestimenta son mucho más apagados está un poco más opaco el azul y el rojo es mucho más oscuro la mayor diferencia es en la capa ya que podemos ver que tiene una especie como de rasgaduras como si tuviera daño de batalla esto como si hubiera entrado en acción muchas veces en cuanto a la capa también vemos que está algo desalineada ya que está por debajo de la espalda lo que me hace pensar que veremos este tipo de capa y el mismo tono de el cuerpo en la figura de bizarro que está próxima a salir eso sería prácticamente todo en cuanto a lo que es el diseño de el personaje que les parece si vamos con sus articulaciones tiene giro 360 grados en lo que es su cabeza no está impedido para nada vemos que puede ir un poco hacia arriba y un poco hacia abajo del mismo modo puede moverse hacia los laterales en cuanto a sus brazos estos giran 360 grados no están impedidos por su capa y también vemos que tiene articulación de mariposa esto a pesar de que tiene la capa opuesta se alcanza a apreciar muy bien del mismo modo en lo que es el hombro tiene corte gira 360 grados vemos que el giro es muy limpio y tiene doble punto de articulación en lo que es el codo tiene una flexión bastante interesante en cuanto a la muñeca esta gira 360 grados puede ir un poco hacia arriba y un poco hacia abajo o si acomodamos el volume en otro sentido puede ir hacia un lateral o hacia el otro del lado contrario tenemos prácticamente lo mismo giro 360 grados en el corte del hombro doble punto de articulación en lo que es el codo y gira 360 grados su muñeca puede ir hacia arriba o hacia abajo o si lo acomodamos en otro sentido puede ir a un lado o al otro en cuanto al cuerpo vemos que tiene giro en la parte superior gira 360 grados y puede ir un poco hacia el lateral se puede inclinar un poco y hacia atrás un poco en cuanto a la cintura también tiene giro tiene gira 360 grados vemos que está muy bien se puede inclinar un poco y puede hacerse un poco hacia atrás del mismo modo se puede mover un poco hacia los laterales sin embargo el grado máximo de articulación se logra en conjunto vemos que funciona mucho mejor en cuanto a las piernas vemos que su compás es bastante razonable sin embargo su rango de patada es muy limitado esto por la construcción del calzoncillo hacia atrás también es prácticamente nada ahí se alcanza a apreciar y sucede lo mismo del lado contrario está bastante limitado por la construcción del calzoncillo no tiene corte en los muslos pero si tiene dos puntos de articulación en la rodilla esta no se flexiona del todo pero funciona bastante bien esto en el caso de ambas piernas vemos que funciona muy bien del mismo modo en lo que es la bota no tiene corte no gira absolutamente para nada pero sus pies y giran 360 grados esto en el caso de ambos pies del mismo modo vemos que pueden ir un poco hacia arriba un poco hacia abajo y también tiene articulación en la punta del pie esto para ambos pies en cuanto a sus accesorios es bastante sencillo de cambiarlo porque básicamente son los cambios de mano lo único que tenemos que hacer es sujetarlo lo más cerca que podamos de el punto de unión y ponemos una nueva mano vemos que encaja bastante fácil esto para ambos brazos lo sujetamos lo más cerca posible del punto de unión y colocamos la nueva mano como son de un plástico suave tienen un poco suave tienen un muy excelente agarre en cuanto a la base es muy fácil de ponerla lo único que tenemos que hacer es ubicar el pequeño poste en el orificio del pie y lo conectamos es bastante fácil esto le va a dar aún más estabilidad a nuestra figura de superman vamos a posarla para que pueda lucir un poco más esas manos infectadas vemos que luce bastante bien eso sería todo en cuanto a las articulaciones y los accesorios que les parece si vamos con mis conclusiones amigos bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de superman infected en general esta figura me dejó bastante satisfecho esto a pesar de que el diseño de la propia pieza está basado en cualquier superman eso sí la paleta de colores es mucho más opaca lo que hace que resalte esta pieza en cuanto al esculpido del rostro podemos ver que está impecable vemos muy bien lo que es la referencia de un superman infectado y del mismo modo vemos las características de lo que vendría siendo el superman que ríe tiene esos labios pintados fuera del contorno como cualquier personaje que ríe y del mismo modo tiene esa característica sonrisa en cuanto al tono de piel vemos que este es mucho más opaco que el resto de las figuras vemos que es un tono de piel como si realmente estuviera enfermo o estuviera infectado luce bastante y contrasta mucho con la propia paleta de colores de la vestimenta en cuanto a la capa que es lo que más lo diferencia de el resto de los supermanes creo que luce increíble está muy bien esculpida lo que me hace pensar que incluso este tipo de capa la podríamos ver en una figura de la muerte de superman ya que está espectacular en cuanto a la figura yo le daría en general un 9 ya que me parece muy atractiva creo que de todas es la que más me llamó la atención no creo que sea la mejor porque pienso que la mejor tal vez sería el batman que ríe eso sí esta figura no se queda atrás porque es bastante atractiva bueno chicos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de que monitos en facebook los dejo con una pequeña galería de esta figura y hasta la próxima chicos bye no